Allá viene el gringo, señores, el gringo que baila. No, hombre, no, hombre. Qué barbaridad. Pasarela, señores, pasarela. La pasarela, no, hombre. Que baile con Anita. Vaya Michael. Michael, Michael. No, hombre, no, hombre. Ahí está Rubén, Rubén, conmigo. Rubén, ahí está el lado de la... Esto... Ay, qué baboso... Rubén es un espectáculo, señores, un espectáculo... Tienen un like a Rubéncito, ya hombre, ahí está el like, el primer like. Vamos a estar Rubén... Vamos a compartir... Gracias. sten... Música es increíble va a tener dos lives, mírenlo ¡Soy el video! ¡Soy el video! ¡No, no, no, no! ¡No robas las cámaras! ¡Ahí está! Allá está vivo, al final vivo, señores. Allí está, yo soy youtuber, ahí está grabándose. Yo soy youtuber, graba y Rubén Baila. ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.